La Regaza Mi Buen Querer Y me danza en la piel Con sus labios de miel Sus manos suaves Como altud Y me toca Hace calor En mi pantalón Me provoca A la pasión Me llevo su ardor Bebí de Sus besos Que me saben A fuego Toque más Su cuerpo Que arde en mis sueños Oh 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 El café Ha brindado El placer De tantas copas Hací en mi sed Chocolate tomé y canela rocié, la espuma corré hasta caer Y me toca el corazón, salta de emoción Y me quema todo el pudor, me llevo su ardor Bebí de sus besos, que me saben a fuego Toquen a su cuerpo, que arden mis sueños Bebí de sus besos, que me saben a fuego Toquen a su cuerpo, que arden mis sueños Bebí de sus besos, que me saben a fuego Toquen a su cuerpo, que arden mis sueños Toquen a su cuerpo, que arden mis sueños